Bien, pero vamos a ponerte, vámonos, algo así de la ruana de esos que ande pegando mucho Pero ahora vámonos así para la época cuaternaria Vámonos para los sonidos retros, sonidos de antaños, sonidos de las viejas guardias Yo he presentado aquí el barbero Salomón, este, la turca de Salomón Bueno, pero ahora te voy a presentar la tercera de Salomón Puro Salomón, porque todo está muy bueno Sir Gerson, saca la grabadora, porque esto está muy bonito Este disco yo lo cambié hace como tres años, lo volví a conseguir, lo cambié y hace como tres años lo presenté Tres o cuatro años, ya vamos para cuatro años aquí en La Arracona Y te voy a presentar un numerito, un numerito de Guarachita Son, 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 sonido cubano al estilo mexicano Y vamos a ponerle, ¿por qué no la tercera de Salomón? La tercera de Salomón Cuentan que Salomón, un gallo con petón tenía Cuentan que Salomón, un gallo con petón tenía Cantaba muy resmañada, cantaba al morir el día Cuentan que Salomón, un gallo con petón tenía Cuentan que Salomón, un gallo con petón tenía Pero cierta madrugada, el gallo ya no cantó Por el rumbo andante siente Salomón se lo subió Salomón, Salomón, Salomón Salomón, Salomón, Salomón Salomón, Salomón Salomón, Salomón Luego en CD Luego en CD Luego en computadora Y luego diciendo, es mi éxito Aquí te lo presento en vinil La tercera de Salomón Para Chicho De Totonita Salsera Dice hola, buenas noches cubaní Buenas noches Chicho Oye Chicho, escucha esto Subele Salomón, Salomón Salomón, Salomón Camina, 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 tú lo ves Salomón, Salomón Ay, pero mira Salomón, ¿dónde está tu pollo? Salomón, Salomón Ya no lo oigo, ya no lo oigo cantar Salomón, Salomón Ay, lo de lo de loco, viste Salomón Salomón, Salomón Verón, 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 pero tú lo ves Salomón, Salomón Salomón, Salomón Salomón, Salomón Ay, lo de loco Salomón Salomón, Salomón Para DJ Oquere Baila, baila, mi guapancha Baila, baila, mi guapancha Eh, mi guapanco Eh, mi guapanco Salud a todos los compañeros sonideros de San Vicente, Chico Loco Estado de México Siempre unidos con la buena música Y que suenen las guitarrotas, dice Se va La, 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 la La, 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 la ¿Qué te gustaste para díganas son? Las-Nomeros de colección Sonido Beltanec Ahí nomás Estoy un poquito elegante con Javier se le olvidaron los discos por dárselos a grabar y yo me confié pero hoy tenemos un poquito de música